Bienvenidos gente, bienvenidos a la temporada número 1, gran final de la UEFA Champions League con el Bayern Múnich y el Manchester United. Nuestro equipo es el Bayern Múnich gente, entonces vamos a jugar la gran final mi gente. Ahora sí, se viene un partidazo muy épico chicos. Vamos a seleccionar esto y ahí estamos. Vamos, seleccionamos esto, son 3 minutos y vamos en una final muy épica gente, esperando ganar. Son 3 minutos, 3 minutos normal porque uno no puede saber qué es lo que va a pasar. Ahí estamos, en esta condición urgente. Una gran final muy, pero muy difícil de ganar bajo esta condición, pero haremos lo necesario. Pongamos en la luna. Bienvenidos a acompañarles durante esta transmisión y a mi lado tengo a Paco González. Gracias Manolo, encantado de estar contigo, que bien te veo, que bien te has sentado estos días libres. Muy buenas tardes señores y señores. Paco González y Manolo Lama les van a acompañar en esta gran final. Una final viva, una final emocionante y una final sin pronóstico claro. Una final donde esperemos que el espectáculo sea el gran protagonista. Ahí estamos gente, tratando la forma de hacer un partidazo porque si no pues pueden liquidar el partido en cualquier momento. Oye, oye, que es lo que has hecho crack, hay que sacarlo. Ahí estamos, esto va a ser un partidazo mi gente. Ok, eso sí hay que tener en mente. Muy buena. Buena. Estamos haciendo porque es que la dificultad es muy buena. Buenísima entrada que le ha dado en la espinilla. Eso es falta. Hay que sacar eso. Matías Fernández. Bueno, ahí estamos. No estamos saliendo, es que como están dominando el partido, gente. Bueno. Ahí vamos, Ibra. 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 Muy bien. Hay que hacerlo, gente. Hay que tratar la forma de marcar, aunque de lejos, porque estamos ya en la gran final. Y miren la atajada de De Gea. Espectacular mano que hace. Buena defensa en el área. Fred. Esto promete. Espectacular. Parecía que lo más difícil era marcar el gol. Estamos en la gran final de la UEFA Champions League, gente. El partido está muy intenso. Uno por aquí y uno por allá. Pero ahí está. El fútbol es así. Ay, ay, ay. Miren qué pase. Qué gran pase. Qué manera de quitar la pelota. Vamos a ver. Es hora de brillar. Miren el contragolfe. Que ellos armen. Miren. Realmente estamos sufriendo muy bien. Estamos sufriendo. Porque miren cómo están llegando. Miren. 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 Miren cómo están llegando. Es que es brutal. Sigue con empate a cero. Y me parece que lo dejan para la segunda mitad. Miren. 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 Termina el primer tiempo y el Manchester United está dominando el partido en la mitad, pero bien, ahí estamos, vamos a jugar. Buena, buena Crack, buena Memphis, como un jugadorazo. Muy bien. Es que están jugando así, gente, no merecemos esta final, en realidad, ellos merecen, pero como no lo están concretando, en cualquier momento puedo llegar a meter un nuevo. Pero como es que no nos están negando a jugar, chicos, es que como es posible que pueda jugar un nuevo. Un contragolpe creo que es lo más ideal para nosotros, porque no nos está saliendo. Muy bien. 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 Que esto no paren. Será libre directo. Ahí se produce el primer cambio. Vamos a ver quién sale. Interceptado por la defensa. Muy bien. No tiene pelo, pero Dios mío, de mi vida, cómo dirige la pelota con la cabeza. Qué maravilla la asistencia. Ha pitado falta. Sí va nada. Fred. La zaga se hace con el control de la pelota. Qué contragolta. Qué controlante. Qué controla. Qué controla. El final está muy cerrado y el resultado es muy difícil, pero vamos, esto debe de ser yo. Es que como es posible que esto no fuese urgente, es que esto debe de ser yo. Ay, ay, ay. Qué forma de leer el sistema defensivo. Más gente es que... no puede ser. Ay, 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 si no marcas, ellos te pueden marcar. Qué gran final más difícil. Buena, ahí estamos, estamos saliendo. Bien jugado. Ha protegido el balón también hasta el momento que ahora no parece dispuesto. Tiene que ser falta, fue a hacer daño. No sé qué será tarjeta para este árbitro, a lo mejor necesita ver sangre. Detuvo el disparo con su cuerpo. Uno no sabe qué es lo que va a pasar. Muy buena. Vamos. Está esperando que alguien se ofrezca ahí arriba. Vamos a estar a últimos segundos. Vamos. Necesita un buen centro. Qué golazo a últimos segundos, gente. Pero qué golazo. Pero qué golazo a último minuto. Pero qué hermoso gol en la gran final de la UEFA Champions League, chicos. No, estas son las noches mágicas, gente. Estas son las noches mágicas. Miren el golazo a últimos segundos, miren. Miren el golazo a últimos segundos, miren. Qué hermoso gol. Qué golazo, gente. Vamos a ver otra vez. Golazo a últimos segundos en la gran final de la UEFA Champions League contra el Manchester United. Miren el hermoso gol. Y miren, chicos. Miren. Y el jugadorazo para adentro, miren. Espectacular. Qué jugadorazo, chicos. Qué jugadorazo, chicos. Qué termina ya. Qué jugador debe intentar. Solo se va a añadir un minuto. Y miroloquilazo de Cavani. Miroloquilazo de Cavani. Y miroloquilazo de Cavani. Y miroloquilazo de Cavani. Está mal. Esto se ha acabado. Por fin ha llegado ese momento. Son los campeones. Las escenas de alegría sobre el Césped son indescriptibles. Hemos ganado la UEFA Champions League, chicos. Miren. Hemos ganado la UEFA Champions League con un único gol a últimos minutos. Lo hemos ganado, gente. El Manchester United merecido ganarlo. Pero ustedes saben que el fútbol es así. Que a veces a últimos segundos te puedan quitar la victoria. Si no concretas el partido. Miren. Así está la cosa. Hemos ganado. Miren. Ahí están nuestros jugadorazos celebrando ya. Ahí estamos, gente. Hemos ganado la UEFA Champions League, chicos. Esperemos unos segunditos. Y van a ver. Miren. Hemos ganado la UEFA Champions League. Así que nada, gente. Nos vemos en la próxima.